Hola a todos. El excéntrico y escudero del presidente, el premier Aníbal Torres, dio un paso al costado y renuncia a la presidencia del Consejo de Ministros, algunos dicen porque le patina el coco. Oh, y ahora quien defenderá al presidente, Joel Alejandro Salas Colorado. Aníbal Torres renuncia a PCM. ¿Qué nombres estaría evaluando el presidente Castillo? El presidente Pedro Castillo tenía previsto realizar cambios en el gabinete ministerial antes de 28 de julio, pero dos factores lo frenaron. Hoy, tras la renuncia de Torres, se ha reactivado esta opción. Aquí la historia. Después de seis meses al frente de la presidencia del Consejo de Ministros, PCM, Aníbal Torres renunció al cargo por razones personales, a través de una carta dirigida al jefe de Estado, Pedro Castillo, a quien agradece haberle dado la confianza y la oportunidad de servir a nuestra patria, especialmente al pueblo más postergado y olvidado. Torres, quien en la primera etapa de la administración de Castillo fue ministro de Justicia y Derechos Humanos, adelantó que regresará a las aulas universitarias a fin de retomar la investigación jurídica. Fuentes indicaron que antes del 28 de julio se había contemplado realizar el cambio de al menos seis ministros, entre ellos Torres, porque era necesario refrescar el gabinete ministerial. De acuerdo a la última encuesta de Ipsos Perú, el 66% consideraba que el primer ministro debía ser reemplazado, mientras el 24% que tenía que continuar en el cargo. El 10% restante no precisó su postura. Es decir, había un evidente desgaste en la figura del letrado, que protagonizó tensos enfrentamientos no solo con el Congreso, sino también con los medios de comunicación. El mismo estudio de opinión, publicado en este diario, el 75% cree que el nuevo titular de la PCM debe ser una personalidad independiente. Sin embargo, dos factores frenaron los cambios. La entrega y declaración del exsecretario general de la presidencia Bruno Pacheco, que se produjo el fin de semana anterior al discurso del presidente Castillo por fiestas patrias ante el Parlamento. Y el otro, fue la búsqueda de cuadros. Después de la experiencia con Mariano González en el Ministerio del Interior, quien dijo haber sido un a caballo de Troya en el Ejecutivo, tras su abrupta salida por haber autorizado la formación del equipo especial de la policía, el mandatario deseaba revisar con detenimiento los nuevos perfiles. No quieren más problemas de ese tipo, señalaron. Los cambios que se tenían previsto realizar, inicialmente, antes del mensaje a la Nación de Castillo Terrores en el Congreso, se concretarían esta semana. Y una muestra de ello es la carta de las cartas. Hasta el momento, fuentes señalaron que el ministro de Cultura, Alejandro Salas, estaría dentro del bolo para la PCM. Salas renunció el último lunes a su militancia en Somos Perú, luego de que el Partido del Corazón le exigiera su salida por ejercer una defensa sesgada del presidente. Lo que en el comunicado denominan defender al presidente, yo le llamo convicción democrática y defensa de la institucionalidad, ninguna persona que se haga llamar demócrata puede avalar iniciativas orientadas a que el país caiga en el desgobierno ni en imposiciones carentes de legitimidad, refirió el titular de Cultura, Salas se reunió el lunes y el martes con el mandatario en Palacio de Gobierno. Cada cita duró casi dos horas. Otras fuentes indicaron que, también suena con fuerza en los pasillos de Palacio de Gobierno el nombre de una mujer. Betsy Chávez, actual congresista de Perú Democrático y exministra. A fines de mayo, Chávez, entonces ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, fue censurada por el Congreso, tras haber sido cuestionada por la supuesta intención de que la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, se adscriba al MTP y a la... No solo la oposición respaldó su destitución, sino también nueve parlamentarios de Perú Libre. La parlamentaria de Perú Democrático sostuvo una reunión con Castillo Terrones el último lunes por poco más de tres horas. También ha sonado la opción de Dimitri Zenmache, quien fue censurado al cargo de ministro del Interior el 30 de junio, a raíz de la fuga del ex titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Juan Silva. La última vez que Zenmache acudió a la Casa de Gobierno para reunirse con el presidente fue el 26 de julio. El comercio intentó comunicarse con el ex ministro, pero no respondió a nuestras llamadas. A mediados de julio, Zenmache indicó a este diario que Castillo Terrones, en ese entonces, no le había ofrecido suceder a Torres. Otro nombre que, de acuerdo a fuentes de este diario, no puede ser descartado para la PCM es el de Roberto Sánchez, actual ministro de Comercio Exterior y Turismo. El también congresista de Cambio Democrático, antes juntos por el Perú, también fue voceado para jefe del gabinete en enero último, luego de la renuncia de Mirta Vásquez. Más información, el sucesor de Torres sería el quinto primer ministro de la administración Castillo en poco más de doce meses. Antes estuvieron Guido Bellido, Mirta Vásquez, Héctor Valer y Torres. Este último fue el que más tiempo duró, casi seis meses. Muchas gracias por su visita, lo esperamos en un próximo video, no olviden en suscribirse, hasta la próxima.